Hola a todos y bienvenidos a la historia tal como es. En el episodio de hoy nos adentraremos en la emocionante historia de Don Pelayo y su gesta en Cobadonga, un relato de coraje y determinación que marcó el comienzo de la reconquista en la península ibérica. Para entender la importancia de la gesta de Don Pelayo debemos remontarnos al año 711 cuando los musulmanes invadieron la península ibérica y derrotaron al reino visigoro. En poco tiempo casi toda la península estaba bajo el dominio musulmán excepto pequeños reductos en el norte. Don Pelayo era un noble visigoro que se vio obligado a huir al norte de la península tras la invasión musulmana. Allí en la región montañosa de Asturias pudo reunir a un grupo de guerreros dispuestos a resistir y luchar contra los invasores. En el año 722 se produjo la batalla de Cobadonga en la que las fuerzas de Don Pelayo se enfrentaron al ejército musulmán en un estrecho valle de difícil acceso. A pesar de estar en inferioridad numérica los guerreros de Don Pelayo lograron una sorprendente victoria. Don Pelayo y sus hombres utilizaron el terreno a su favor aprovechando las estrechas gargantas y las empinadas laderas de las montañas para emboscar y diezmar al enemigo. Los musulmanes acostumbrados a luchar en llanuras abiertas se encontraron en una situación complicada y desventajosa. La victoria en Cobadonga fue un momento crucial en la historia de la península ibérica ya que supuso el inicio de la reconquista aunque fue un proceso largo y difícil. La gesta de Don Pelayo demostró que era posible enfrentarse y derrotar al enemigo lo que inspiró a otros a unirse a la lucha. Tras la batalla Don Pelayo fue proclamado rey dando origen al reino de Asturias lo que se convirtió en el bastión de la resistencia cristiana en la península. A lo largo de los años este pequeño reino creció expandiéndose hacia el sur y convirtiéndose en el embrión de los futuros reinos cristianos en la península. La figura de Don Pelayo ha trascendido la historia convirtiéndose en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Su gesta en Cobadonga ha sido narrada y embellecida a lo largo de los siglos mezclando hechos históricos con elementos legendarios que alimentan el mito del héroe. El legado de Don Pelayo y su gesta en Cobadonga es evidente en la historia de España. Gracias a su valentía y determinación pudo sentar las bases para la reconquista y la formación de los distintos reinos cristianos que con el tiempo lograron recuperar la península ibérica del dominio musulmán. La historia de Don Pelayo y su gesta en Cobadonga es un emocionante relato de coraje y determinación que nos enseña la importancia de luchar por lo que uno cree. Aunque la reconquista fue un proceso largo y complicado, la victoria en Cobadonga fue un punto de partida crucial que demostró que la resistencia y la lucha eran posibles. Gracias por acompañarnos en este episodio de la historia tal como es y no olvides de suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias fascinantes.